Yo no me animo a hablarte Nunca podré olvidar tus ojos, no, no Nunca podré olvidar tu voz y hoy estás tan lejos Cómo pude creer que yo te iba a gustar Si para mí en tus sueños no hay lugar Nunca podré olvidar tu risa, no, no Nunca podré olvidar el día en que te conocí Cómo duele saber que no voy a poder ser parte de tu vida alguna vez ¿Y ahora qué? ¿Qué haré con tus recuerdos? ¿Y ahora qué? No volverá jamás el tiempo que pasó ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Llorando por tu amor ¿Y ahora qué? No hay luna, no hay estrella ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tu nombre de la arena se voló ¿Y ahora qué? Van a calmar mis penas Las otras No, 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 no queremos no Ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñeca sin corazón No, no, no Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír Juntas podemos volar Y donde queramos ir Juntas podemos llegar Fiesta, fiesta La vida es fiesta Escucha tu corazón Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Porque poco cuesta Por un poquito de amor Ponle un poquito de voz Ponle un poquito de amor No, 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 no queremos no Ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñeca sin corazón Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír Juntas podemos volar Y donde caer Y donde... Te voy a perder Gracias.